Y de su lado el Partido Revolucionario Moderno y otras organizaciones opositoras piden a los organismos internacionales electorales establecer reglas claras para los comicios que se celebrará en el país en el 2016. Cuestionan la imparcialidad de los actores miembros de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral para organizar las elecciones venideras. Y estamos reclamando que se produzcan las regulaciones necesarias para asegurar la imparcialidad y evitar la inequidad en este proceso electoral. Estas declaraciones se producen en la víspera del encuentro de la Asociación Mundial de los Órganos Electorales que se celebrará este martes en el país cuyo tema principal es el rol y desafíos de los órganos electorales para garantizar la integridad de las elecciones.